Padres y madres de familia del Centro Escolar Walter Tilo Odeninger recibieron los libros que contienen las guías de trabajo que deben conocer los alumnos. La idea es que no se retracen en esta pausa de 30 días por la emergencia del coronavirus que amenaza a nuestro país. La titular de educación dijo que el millón y medio de alumnos del sector público y privado retornarán hasta el 13 de abril si la emergencia no cambia. Si la situación no se modifica, porque ustedes saben que día a día esto va cambiando, los alumnos, los docentes, los directores deberían estar en sus centros educativos el día lunes 13 de abril, porque antes de eso está el periodo de Semana Santa. Pero les pedimos por favor estar a todos atentos para ver cómo evoluciona la situación y las indicaciones que del Ministerio de Salud, que del Ministerio de Educación. Por favor, estar atentos a las redes sociales del Ministerio de Educación. Por ahí estaremos informando si se amplía o no se amplía. Y por favor, esta no es una vacación. Los docentes, los alumnos, los directores van a estar permanentemente en comunicación. El Ministerio de Educación tiene habilitados dos números de teléfonos que se han convertido en una especie de call center, porque atrás de esos números telefónicos que todos ustedes conocen, pueden encontrarlos en la página web, en el Twitter y en el Facebook del Ministerio. Hay todo un equipo de especialistas por nivel para poder orientar a los padres de familia, a los alumnos, si no entienden algo de alguna materia que esté en la guía. Esta medida incluye que cada centro educativo coloque en sus redes sociales las guías de trabajo y también para realizar alguna consulta sobre los temas que conocerán los alumnos en sus casas. Los padres de familia que retiraron los libros que contienen los temas del presente periodo esperan que con esta medida no haya ningún retraso. Los estudiantes también saben de que no pueden retrasarse y deben cumplir con sus tareas. Ahorita estamos viendo las multiplicaciones, estamos aprendiendo a hacerlos, usar el transportador y también el compás. Con esta guía vas a ponerte al día y no salir, ¿verdad? No. Me parece muy bien porque así los niños también se ponen al día, que no haya ningún retraso y eso es muy importante. Con relación a los maestros que superan los 60 años, la ministra confirmó que más de 4 mil trabajarán desde sus casas. La población más vulnerable, mayor de 60 años, es la que se le recomienda y más que todo se le mandata de parte del presidente a mantenerse en casa para que no ponga en peligro su vida. Estamos hablando de aproximadamente de 47 mil docentes que tiene el sector público, estamos hablando de alrededor de 4 mil docentes que tienen más de 60 años. Mientras que las universidades del país utilizarán sus plataformas digitales para no retrasarse. Esto no para, la educación no para, tenemos nuevas tecnologías de información y de la comunicación que nos permitirá salir adelante e incluso meternos en un nuevo mundo ya, el teletrabajo y la teleeducación que va a ser lo que en el futuro nos depara y hoy es un buen momento para ponernos a prueba. Así es que nosotros no hemos parado, seguimos trabajando desde nuestras casas, algunos desde las oficinas, pero estamos trabajando. Con estas medidas, el Ministerio de Educación espera reducir las posibilidades de contagio del coronavirus que por el momento las autoridades no reportan casos confirmados o sospechosos. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.